A pesar de que se había dicho que el fideicomiso para el cobro de derecho de saneamiento ambiental de 20 pesos por cuarto noche en solidaridad estaría operando comenzando apenas el mes de septiembre, al momento todavía se encuentra en proceso y se espera que será en un lapso de una semana esté listo para que se inicie con la recaudación de este derecho de saneamiento ambiental. Cabe señalar que una parte del sector hotelero se ha manifestado inconforme por los repentinos cambios como el descuento del 50% de este cobro hasta el mes de diciembre, ya que comentan en cualquier momento podrían incrementarlo de manera arbitraria, sobre todo porque consideraron que la aprobación del mismo se hizo sin previo consenso con los hoteleros. Al respecto de este tema, en entrevista a la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, explicó. El fideicomiso está en proceso, ya están aprobados los estatutos, se están integrando los expedientes de los que van a formar parte, recordemos que si mal no recuerdo el segundo o el tercer transitorio dicen que entra en vigor el momento de conformación del fideicomiso. El estímulo será a partir de este mes porque hemos pensado que en una semana más ya estaría listo el fideicomiso, la recaudación es a partir de los días 17, o sea el entero. Pese a estas inconformidades que ha externado los hoteleros por la falta de claridad en el proceso de este cobro de derecho de saneamiento, la alcaldesa señaló que en caso de que no cumplan con este, se estarán imponiendo las sanciones correspondientes. Hay sanciones, la obligación es un derecho que hay que cubrir, pudiera haber, pero yo confío en que irán contribuyendo como tal cuando vean la naturaleza nobreza. Ante el daño que registra la línea costera de Playa del Carmen por falta de mantenimiento y de un proyecto de recuperación integral que ya esté operando, Torres Gómez indicó que será a partir de que este fideicomiso quede establecido, que comenzarán los trabajos para atender este importante espacio en este destino vacacional. Para Notivision, Luis García.